Consejo para afrontar la etapa de definición. Vamos a ver, Sensei. Quiero comenzar a definir cómo puedo hacerlo. Aquí, con el peñón de fats de fondo, te lo voy a decir. ¿Cuáles son los primeros ajustes que recomiendo? Te voy a decir lo que estoy haciendo yo. Creo que iba a grabar un vídeo así sin camiseta, tenía que haber hecho un poquito de pecho. Para que se vea más cómodo de nada. ¡Primer ajuste! Establecer una cantidad concreta de hidratos para las cuatro primeras comidas. Es decir, si estaba oscilando entre 100 y 120, lo estoy fijando en 100 gramos en cada una de las comidas. 100 gramos de avena, 100 gramos de arroz... Y me lo peso, que hay muchas personas que no pesan la comida. Tras una semana te pesas y si con esas comidas has bajado de peso, es que va bien. Si no, lo bajarías a 80, por ejemplo, o a 75. Segundo paso, la cena, ¡pum! Ahí ya estoy recortando los hidratos. Es decir, estoy haciendo cinco comidas, una de ellas, la cena, la hago sin hidratos. Y en el resto, concretar exactamente la cantidad que vais a comer. Con estos dos ajustes, yo ya he bajado 5 kilos en un mes. Consejo de Sensei.